Vámonos a bailar el tema que nos dice Ya le lo mandé 10 veces, danos chance licenciado Quiero verte bailar El tema se llama, se titula La cumbia del tequilita Para nuestros hermanos sonideros Que esta noche nos están Acompañando Marvux Esta noche y mi compadre De este lado, a ver si nos avisan Si va a tocar más al ratito también Proyección Estrella Hoy ya está cargando Vámonos a bailar el tema nos dice Quiero ver bailar a todo Toluca Aunque sean ustedes dos No hay bronca por el sexo Nadie los ve Pónganse a bailar el dragón y el zapa Amor, amor, amor De carnales, de compadres Esta noche Se llama el tequilita Se llama el tequilita Chicos leyendo a Marcos Sacambay Chava Mix, Electro Boy, Evelyn Niñas Kiss, Activos SDC Emos de chítenlo Tequilita Organización Electro Boy TV Chavita Mix Desde San Bartolo Fabuloso Primo Salinas Barrio 13 Asesino Pocholo Chicos Malo Peixes Yona Balbora Piturria Curvy Vampiro Perro Cholo Alacrana Ulises Ulises Garonda Yes La banda más perra Activos SDC San Mablito Tequilita Póngalo 30 Más Más tequilita Toluca Activos Cancet Enaydez Chucho Vargas Chino Vete a bailar ya Sangulina Plus Dice mi loco Muy loco Cosa Cosa Sabor Su 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 Hermano Rodríguez Huesos Tío Sensaciones Tarsal Andón En las Huertas Morro Dan Morro Lobo Chavito Sonideros Coy Sabon Lulú Chavito Delacuano Cheli Adolfo Amor Fandama Puebla Tlapa Guerrero Más Más Tecnicitas Saludos Para Daniela Más Tecnicitas Toda la banda De La Jusco Ciudad de México Así guapo Juanito Niño De La 12 Yogi 18 de enero Sonido De Puebla Bautizo De La Sal Invita Dinanciar Flores Organización SS Aigado Cartel 13 Bocho Chuy Con Villalo Frank Carlito Yo Bautizo Fiebre Pandasma Póngale Lita Tequilita Póngale Trita Toda la organización Primo González Pico Chaqueto César Carlos El tocotín Se acaba El tequila Más Tequilita Chava Mix Electro Boy Grave a la gente Licenciado Come la bala De Temuaya Tequilita Póngale Tequilita Hello Niño De Lleta Blanco El 31 De la agencia Cero Rodriguez Princesa Diana San Pablo Toma Cero Uno Hola Yes Todos los chochos Medina La bella 100% Fantasmo 100% Mánico 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 El niño Liliana Rojo Mánico Mánico Fugitivo En el barral Jack Niños Travieso Saludos Para el pavo gordo del acuso La mujer que robó mi corazón Otro cachito Para el garochito Le gusta el de Chimita Y su compadre el topo Ya no quiere regresar con el topo Mejor le chinga más Los rayos de la manguera Ya no más, dice Ahora ingeniero ¡Ah, caramba! No digo tu nombre Para no hacerte famosa De nuevo el amor de mi vida La más hermosa Pequeña Karen Angelito Sin rumbo a Cambay Póngalo drita Más tequinita Quienes respire camine Esta noche con Panamá Hasta que termine Chicago Chico Plus La una y el niño de la doce MK07 Mi mejor amigo Cosmic Magic Cosmic Magic Cosmic Magic Sabor Suf, 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 suf Música Oye, oye, oye Oye, oye Se llama el tequinita Se llama el tequinita Dania mi pequeña Pilar Cartel de ese El famoso tocotrín Cartel de ese Feliz Navidad Feliz Navidad A toda la banda Gracias Estamos ya entrando A la parte final Ya nos vamos congelados Chava Mix Electro Boy Fuerza Ebria Riscura Veniendo las doce Nenas Quichico Leyenda Un tequinita Un tequinita Un tequinita Pacholos Hermanitas El Greñas El Oso Cebolla El Chulón Melón Lugia Toda la banda De proyección Estrella Carnales De carnales Gracias Ciudad Desvia Bueno y ya está Y nada más Quedó La cumia Del tequinita La familia Record Don Luca La Bella El Mancilla De Anita Eddie Mauricio Cero Rodríguez San Pablo Autopan El Bull Califa El Rifa Contigo César Juárez Gracias César Juárez Por tantos Años Alegrías Y bailes Inolvidables Por eso siempre Serás inalcanzable Los chamangos Cartel 13 Cuatro Brothers Miranda Angelitos Vicky Huepa Canalitos De la 18 Club Salsa Adolescente Perla Perla Andiliana Gracias A los Tepilocos Hoy en su 18 Aniversario Composada La banda De Tlacuitlapa El Baby El Tuercas El Greña Cholo Parca Fantanita Abrillo Carlito Ruco Freddy Tagua Gillo Gordo De Corecas Y el famoso Pichón Que hoy estuvimos Celebrando Su 18 Aniversario Gracias Tepilocos En Estados Unidos El Ángel De la Libertad En México El Ángel De la Independencia Panamá Que venimos a apoyar Organización Bromos González Con Elegancia Vámonos a bailar Solamente nos restan Dos temas Palcón Condecito Mi compadre Que nos ha acompañado Toda la noche Y la banda Que, 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 que Tilapa Salsera La Mamina Perreira González Que no ha bailado Ni una chaparro Puro acerte Güey esta noche Organización Electro Voices Yo que soy México México ¡Mexica! 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 ¡Mexica!